Con el gran, con el gran amigo, con el gran empresario, el señor Mauricio Díaz Canseco. Muy buenos días. No está a verlo después de mucho tiempo, caballero. Muchas gracias, Cristian. Mauricio, bienvenido. Gracias. Bueno, aprovechar e invitarlos. Este domingo 14 es el último día del casting aquí en la esquina de Panamericana Televisión desde las 9 de la mañana. Así que si cantas, bailas, o actúas, o tienes cualquier talento, este es el momento, esta es tu oportunidad. Escucha, domingo, es tu oportunidad, domingo. Mauricio, escúchame. Hemos visto y he estado pendiente de las redes, de las colas que se han estado haciendo por el casting. Y en verdad, muchas personas se han acercado a la esquina de la televisión para mostrar su talento. ¿Qué vamos a ver en esta segunda temporada? Muy agradecido por la verdad, la oportunidad y el público, ¿no? Y el talento que viene. Si están en provincias, me pueden mandar sus videos caseros, ¿no? Entran a las redes de Cazador de Talentos y ya empezamos. El programa, el primer programa sale este sábado. Este sábado. Después de al sexto día y se repite el domingo también después de al sexto día. Después de Panorama. Sábado después de al sexto día. Y el domingo después de Panorama. Y el domingo después de Panorama. Oye, Henry se ha enterado de todo, ¿eh? Henry se ha enterado de todo acá, por favor. Oye, pero qué bien, Mauricio, cómo nace esta idea de darle la oportunidad a tanto talento que hay en nuestro país. Estamos acostumbrados a siempre ver lo mismo y como que el empresario no quiere arriesgar en nuevos talentos. Sí, mira, esto está amarrado un poco a la cadena rústica, ¿no? Que estamos a nivel nacional. Y entonces tenemos escenarios y cada vez los escenarios son más grandes. Y de alguna manera empezó este apadrinaje. Entonces, rústica tiene una academia de talentos donde tenemos coach especializados, integrales de baile, de canto, de teatro, de actuación, de imagen, de marketing. Y el ganador de esta segunda temporada será creador de videoclip, de hacer un disco en Abdae. Ah, auspiciado, todavía sale. Giras, una gira nacional, contratos por un año, por 20 mil soles para que trabajen en los escenarios de rústica. ¿Mensuales? No, un contrato por 20 mil. Se está animando a participar. Domínguez, es tu momento. Espera, tranquilo, porque tengo entendido, mi querido Mauricio, que el día de hoy es tu conferencia de prensa. Así es, hoy día. Bueno, volvemos a acompañarte, tú crees, al estudio 5. Me encantaría, me encantaría. ¿Sí? Tú prepara eso para el domingo. Confirma. Vamos para el domingo. ¡Oh!